Vamos a agarrar. Ok chiquitos, quitamos. Si le sale su nombre, tiene que... ¿Cómo salió mi nombre? Puerto. Chacho. Ok. Chacho. Luisito. Va. Sí, está mejor así, tenerlo planeado. Exacto. Totalmente. Tenemos que despedir a alguien y tendría que ser un hombre. Y habíamos pensado que fuera un hombre y Carlita, pues. Pero sabíamos que además cualquiera que vaya con Carlita se va a ir. Porque según el librito aquí de guerra, hay que eliminar al más fuerte. Y ellos decidieron que Luis y Chacho van los dos como sentenciados. Obviamente ninguno quiso ceder. De decir, bueno, pues yo ya, que quizás hubiera sido un poco más light. Pero me parece justo también fue una decisión que se tomó en consenso. Y los dos decidieron arriesgarse y decir, aquí estamos monos, ¿no? Bueno, eso sí me da como un poco de taquicardio. Bueno, eso sí me da como un poco de taquicardio. No. No. No.